¿Qué está haciendo pues ahí, chamo? Ay, ¿qué es de frijoles, parce? ¿Qué? Carnitas ahí está Los frijolitos rancheros El arrocito ahí atrás y qué tal es Y cajaditas de maduro, mijo Que no falte maduro Ah Para que, para mandarlo bien cargadito usted para carretera Al menos para que alcance a comer frijoles No, pues chamo, gracias pues acá como por despedirme con una Una buena cena Una buena cena, una frijolada Para arriba ya, vea, pues bueno, vea Ahí de nuevo le mostramos pues la delicia No, pues ya chamo, por acá en la Argentina Se volvió mero ocho Todo bien, listo